Cuatro adultos fueron capturados y una menor de 17 años fue conducida por las autoridades. Todos harían parte de una presunta banda delincuencial dedicada al tráfico de estupefacientes. Fueron capturados cuatro delincuentes y una menor de edad aprendida, capturados por los delitos de tráfico y porte de estupefacientes. Entre los capturados tenemos a Alias Carreño, un sujeto de 19 años, quien fungía como jefe de la banda. Manifestar que este presunto delincuente también tenía antecedentes por hurto. Alias La Viuda, una mujer de 21 años de edad, quien es la compañera sentimental del jefe de la banda, ella fungía como expendedora en la organización. Manifestarles que esta mujer desde menor de edad, teníamos nosotros investigaciones o teníamos nosotros averiguaciones por extorsión, por hurto agravado, también cometía esta mujer. También fue capturada Alias Mecha, de 23 años, expendedor también en la organización y quien tenía antecedentes también por hurto. Una mujer, Alias Pinzas, de 25 años de edad, también capturada y fungía como expendedora en la organización. Y la menor, de 17 años de edad, que la cual se encontraba estudiando en séptimo grado de bachillerato en uno de los colegios aquí en Barranca Bermeja, también fungía como expendedora. Las capturas se hicieron en medio de órdenes de allanamiento y según las autoridades, en los inmuebles fueron encontrados narcóticos y dinero en efectivo. Acabó el día ayer cuatro allanamientos en las comunas 4 y 5, se incautaron 87 gramos de cocaína, a estos presuntos delincuentes 60 gramos de marihuana, un celular, un celular que tiene valiosa información para empezar otras investigaciones contra otros delincuentes también que nos tienen afectados aquí, especialmente por el hurto, el homicidio y el tráfico de estupefacientes. Los implicados en este caso también tendrían, según el oficial, otros delitos. Cuando nosotros hablamos de que son capturados por concierto para delinquir, ahí van los delitos conexos del hurto a personas y homicidio, que son especialmente los delitos de mayor atención que tenemos nosotros aquí en Barranca Bermeja que estamos combatiendo. La menor que fue conducida en este caso investiga a la policía si estaría involucrada en la comercialización de estupefacientes en algún colegio.